Hola mis escritores favoritos, bienvenidos a su clase de escritura. Hoy es martes el primero de diciembre. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a usar los verbos en el pasado y los vamos a usar correctamente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a escribir dos oraciones completas sobre tus vacaciones del otoño. ¿Qué es lo que hiciste? Quiero saber todo. Y también vamos a usar nuestro lápiz favorito para circular los verbos en el pasado. Y ¿por qué hacemos todo esto? Porque nos ayuda a ser los mejores escritores. ¿Están listos? Vamos a comenzar con un repaso sobre los verbos. Acuérdense que las palabras, todas las palabras que nos indican algún tipo de movimiento o acción, como volar, saltar, correr, comer, que es lo que hice yo todas las vacaciones, Esos son los verbos. Todas las acciones. También cuando hablamos, hablamos sobre verbos en el presente y hablamos con palabras, con verbos que nos dice que ya pasó. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los verbos en el pasado. Algunos verbos expresan lo que sucede ahora. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Ustedes me ayudaron a encontrar verbos que nos dice que está pasando algo ya ahorita. Algunos verbos expresan lo que sucedió en el pasado. Algunas palabras que nos ayudan a saber que lo que ya pasó son palabras como la semana pasada, ayer o anoche. Pueden ayudarnos a saber la acción que sucedió en el pasado. Por ejemplo, aquí les posee un ejemplo. Dice, las rebajas comenzaron ayer. Y estamos hablando de las rebajas. ¿Qué hicieron las rebajas? Comenzaron. ¿Y cuándo? Ayer. Entonces, la palabra comenzaron es un verbo en el pasado. Y acuérdense que hay palabras como ayer, antier, anoche, que nos dicen que ya pasó. Entonces, vamos aquí. Necesito su ayuda otra vez. Aquí vamos a hablar sobre el pasado. Y necesito que ustedes identifiquen conmigo en cada oración la forma correcta del verbo en el pasado. Y vamos a buscar también las pistas. Sí, miren, ya nos ayudaron aquí con las pistas. Están en color azul. Ahora, vamos a leer la número uno. Y quiero que me ayudes a ver cuál es la palabra correcta si estamos hablando del pasado. Número uno dice, nosotros limpia la cochera ayer. ¿Así se escucha bien? Nosotros limpia la cochera ayer. O podemos decir, nosotros limpiamos la cochera ayer. Si hice algo ayer, significa que ya pasó. Si ya pasó, ¿qué hice? ¿Limpia o limpiamos? Si tú dijiste la palabra limpiamos ayer, se escucha muy bien, ¿verdad? Entonces, así debemos escribir. Sí, nosotros limpiamos la cochera ayer. Excelente, gracias por ayudarme. La número dos dice, anoche, mi palabra clave. ¿Qué hicimos anoche? ¿Anoche revisaron el aire de las ruedas? O anoche revisan el aire de las ruedas. ¿Cuál palabra se escucha bien? Si tú escogiste la palabra revisaron, estás correcto. Muy bien, entonces se va a leer así. Anoche revisaron el aire de las ruedas. Excelente trabajo, chicos. Número tres. Dice, me... ¿De cuándo estamos hablando? ¿Estamos hablando del presente o estamos hablando del sábado que ya pasó? El sábado pasado. Aquí está nuestra pista, el sábado pasado. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Qué verbo puedo usar? ¿Ayudas el sábado pasado? O ¿ayudaste el sábado pasado? ¿Cuál palabra se escucha mejor? ¿Cuál verbo se escucha mejor? ¿Me ayudas el sábado pasado? O ¿me ayudaste el sábado pasado? La segunda, ¿verdad? Ayudaste. ¿Ayudaste a limpiar el sábado pasado? Se escucha muy bien, chicos. Buen trabajo. ¿Quién se la ha sacado todos bien hasta ahorita? ¿Yo? ¿O tú? Los dos, ¿verdad? Número cuatro. Vamos a ver. Dice, mamá y yo terminar las tareas anoche. Si tú vienes y le dices a la maestra, mamá y yo terminar las tareas anoche. ¿Tú le vas a entender a esa oración? Yo tampoco. O se dice, mamá y yo terminamos las tareas anoche. Ah, eso se escucha mucho mejor, ¿verdad? Mamá y yo terminamos las tareas anoche. Y la palabra clave es anoche. Significa que ya pasó. ¿Cuándo? Anoche. No está pasando en el presente. Ya pasó. Muchas gracias, chicos, por ayudarme a escoger el verbo correcto. Acuérdense que algunos verbos expresan lo que está pasando ahora, como comer. Ayer, si yo digo que ya pasó, es comí o comió. Otros verbos expresan lo que pasó en el pasado. Y acuérdense que las palabras que nos ayudan a determinar si ya pasó son las palabras como ahora, hoy, ayer y anoche nos indican que puede ocurrir ya ahora. Y también las palabras como ayer, antier o anoche nos ayudan a determinar si ya pasó también. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos más. Si estamos hablando de ahora, podemos decir, Andrew se lava las manos. Ahora, ¿qué está pasando? Ahorita se está lavando las manos, ¿verdad? Él se lava las manos. Pero si estoy hablando del pasado, tengo que decir, Andrew se lavó las manos anoche. Acuérdense que podemos encontrar en las oraciones lo que pasó si tú ves la palabra clave. Como anoche o ahora. Muy bien, chicos. Ahora, acá vamos a repasar verbos que nos indican lo que ya pasó en el pasado. Y miren lo que vemos aquí. Vemos tu cuaderno favorito. Entonces, ¿adivinas qué? Lo vamos a necesitar. Ya lo tienes tú. Ok, vamos a preparar nuestro cuaderno. Siempre comenzamos con la fecha. Y es un nuevo mes. Entonces, comenzamos con el 12. 12 es diciembre primero. Número dos mil veinte. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo de un lado. Y vamos a leer las instrucciones. Nuestras instrucciones dicen, piensa en lo que hiciste en tus vacaciones. ¿Estás pensando? Piensa muy bien. Tuviste nueve días sin venir a la escuela. ¿Qué hiciste en estos nueve días? Yo sé que hicieron muchas cosas. Número dos. Dice, escribe dos oraciones usando verbos del pasado. Muy bien. Y aquí abajo les puse a ustedes el banco de palabras de verbos en el pasado. ¿Cuáles palabras puedes usar tú para decirme lo que hiciste? Aquí están las palabras que pueden usar ustedes o pueden usar diferentes si ustedes gustan. La primera palabra es fui. Yo fui, ¿verdad? Porque ya pasó. También puedes decir yo vi o reí, jugué, bailé, comí, brinqué, subí o corrí. Esos son algunos verbos que pueden usar ustedes. Si quieren usar más, ¿me quieren explicar un poco más de lo que hicieron? Perfecto. Pero quiero saber todo lo que hicieron. Acuérdense que necesitan escribir dos oraciones o más sobre sus vacaciones. Entonces, vamos a comenzar a escribir. ¿Ya tienen su cuaderno? Excelente. Vamos a comenzar con letras. ¿Se acuerdan cómo comenzamos las oraciones? Vamos a comenzar así. En mayúscula. En. Ponemos el dedo. Para espacio. Mis. V. 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 C. C. A. C. O. N. N. En. Mis. Vacaciones. Dedo para poner el espacio. Miren que la D viene tocando hasta la parte de arriba. D. Otoño. Es una I. La T también va hasta arriba. No olviden. La D y la T. Tocan la línea roja y la línea azul. En mis vacaciones de otoño. Yo. Y aquí ustedes me van a escribir. ¿Qué es lo que hicieron? Si necesitas más espacio. Lo puedes seguir escribiendo aquí en la de abajo. ¿Ok? Voy a dejar ese espacio limpio. Para que le sigan escribiendo. Y vamos a escribir una palabra. En mis vacaciones de otoño. Yo. ¿Qué hicieron? Y luego vamos a escribir. También. Y estamos escribiendo una oración nueva. Con mayúscula. También. Yo. Y aquí quiero que me digan. ¿Qué más hicieron? Yo sé que hicieron muchas cosas divertidas. Quiero saber qué es lo que hicieron. ¿Ok? En mis vacaciones de otoño. Y yo. Aquí dime lo primero que hiciste. También yo. ¿Qué más hiciste? Y por último. Por último. Como. Yo. Ahora. Si hicieron más que esto. Pueden seguir. Siguiendo escribiendo. No tienen que parar en tres oraciones. Pueden escribir y decirme todo lo que hicieron ustedes. Ahora. Cuando terminen. No olviden de regresarse a su escritura. Y van a hacer un círculo sobre los verbos. Todas las cosas que ustedes hicieron. ¿Qué hicieron? Corrieron. Jugaron. Comieron. No olviden de circular los verbos. Y acuérdense que los verbos son las acciones que hicieron durante sus vacaciones. Y cuando terminen. Acuérdense que aquí están sus bancos de palabras. Si lo quieren usar. Las palabras. De lo que puedes hacer. Lo que pudiste hacer. Y también. Al terminar. Aquí está tu lista de revisar tu trabajo. No olvides poner la fecha. Y. Escrita en las líneas. ¿Tu trabajo está escrito en las líneas? Acuérdate que alguien más va a leer tu trabajo. ¿Tú le entiendes a lo que escribiste? También las letras tienen que estar legible. Escritas legiblemente. Tu L parece L. La T parece T. No olvides usar tu. Tienes tu boca. Tienes ustedes su abecedario. O alfabeto. En la parte de atrás de su cuaderno. Para que verifiques que las D parecen D. Las B parecen D. Y también. No olvides usar tu dedo. En tu trabajo. Cada vez que termines de decir una palabra. O de escribirla. Deja. Pon tu dedo. Para escribir la palabra que sigue. No olvides las mayúsculas. ¿Quién lleva mayúsculas? Al principio de cada oración. Y también los nombres propios. A lo mejor fuiste a comer con tu tía Chela. Acuérdate que tu tía Chela va con mayúscula T y mayúscula C. Puntuación. No olvides las puntuaciones. A lo mejor vas a enseñar emoción en tus puntuaciones. En tu escritura. ¿Y qué tipo de puntuación lleva eso? O a lo mejor solamente llevan puntos finales. ¿Y checaste que tengas dos oraciones? No olvides al último circular alrededor de los verbos en el pasado. Todas las cosas que hiciste, los verbos que significan acción, no olvides de circularlas. Y es todo para hoy, chicos. Si hicieron todo esto, su trabajo va a estar perfecto. No olviden tomar una foto y enviársela a su maestra. Nos vemos. No olviden tomar una foto y enviársela a su maestra.